Durante el patrullaje integrado de la Policía de la Comisaría de Jerusalén y Serenazgo del Distrito La Esperanza, detuvieron a este sujeto de nacionalidad venezolana acusado de robar celulares en la tercera etapa de la urbanización Manuel Arevalo. Se trata de Cleiber Rivero Méndez, de 21 años, alias Chambo. Su captura se efectuó la madrugada del viernes. Y pues inventaba, hace cosas que no debía, ya que hay intervenido acá en la conferencia de un salado, por ir a robar los teléfonos que no debían, no debían necesarios, pero bueno, pues no sucedía. ¿Estás arrepentido? Sí, estoy muy arrepentido por todo lo que he hecho. Muy arrepentido, primera vez que de verdad. Todo su accionar delictivo fue registrado en las cámaras de seguridad de los inmuebles de las zonas. Al momento del registro personal, se le halló una réplica de arma de fuego con la que apuntaba a sus víctimas para quitarle sus pertenencias. Las agraviadas denunciaron al presunto delincuente en la comisaría de la jurisdicción. Intervenido por el personal policial de la comisaría de Jerusalén.